Campo, café y ciudad es un programa producido y conducido por profesionales especialistas del sector agropecuario que impulsa la participación e intercambio entre los productores del campo, las empresas y los consumidores. Campo, café y ciudad, un encuentro de saberes, aromas y tradición, conducido por Werner Gutiérrez y Norberto Rincón. ¡Feliz día Venezuela! Bienvenidos a Campo, café y ciudad. Hoy dedicamos nuestro programa, nuestro esfuerzo, nuestra labor, muy especialmente a los productores agropecuarios y sus familias del Valle del Mocotíes, en esta difícil situación que están viviendo como consecuencia de las inundaciones y deslaves. Desde Varinas, Táchira, Trujillo, Portuguesa, Lara, Cogeres, Apure y desde nuestro estado Suria, vaya la solidaridad con este noble y valiente pueblo de Tobar, de Sea, de Santa Cruz de Mora y las poblaciones vecinas. Dios los bendiga y los guíe. Nos mantenga unidos como nación para acompañarlos en el seguro proceso de recuperación de esta región tan importante para Venezuela. Hoy este nuevo encuentro de saberes, aromas y tradición se lo dedicamos a ustedes. ¡Feliz día Venezuela! ¡Feliz día Venezuela! Este programa es posible gracias al patrocinio de Tecnoagua, la nueva agricultura, Induzalca, la sal que une a los venezolanos, Fegalago, unidad y organización garantizando la eficiencia productiva. Azoproco, orgullo de la acuicultura venezolana, bloque de productores agrícolas y ganaderos del sur del lago, potencia de la producción agrícola de Venezuela. Kifuca, somos soluciones para el agro venezolano, asegurando máxima nutrición y rendimientos al menor costo. Café JP Gourmet, la pureza del grano, con su dulce y recio sabor, de los buenos el mejor. Asociación de productores agrícolas independientes, porque en PAI sembrar es algo más. Mersan, comprometidos en brindarles soluciones con calidad e innovación. Ganavistro Restaurant, la excelencia en tu paladar. Cultivar, pasión por el agro. Mega agropecuaria, donde encuentras todo. Agrinova, agricultura e innovación. Las plumas y asociados compañía anónima, nacida de los agricultores, pensada para los agricultores. Trabajamos para ustedes en la dirección de la emisora, Jesús Piloria. En la coordinación de radio, Iranía Costa. En la producción de radio, Beatriz Zabalet. En los controles, Edilfredo Bueno. En la dirección del programa, Yahaira Villalobos. En la producción del programa, Bernadette Medina. En la edición y montaje, Douglas Paz. En la asistencia de producción, Álvaro Montilla y Daniela Castellano. Y en los micrófonos, Werner Gutiérrez y Norberto Rincón. Certificado de locución 55122. Y decimos que hoy nuestro programa está dedicado hoy, bastará seguir las dos horas, este esfuerzo, este trabajo, a la población de Tobar, de Cea, de Santa Cruz de Mora y las poblaciones vecinas. Y desde ya, pues, comenzamos este recorrido por los senderos agropecuarios de Venezuela. Vamos entonces con Minuto Agropecuario, con la periodista Gracieli Bastardo. Minuto Agropecuario, una producción de China Publicidad para Campo Café Ciudad. El presidente de la Asociación de Ganaderos del Táchira de Villar Medina convocó a la Unión de los Productores Agropecuarios en pro de incrementar la producción en la región andina. A su juicio, el trabajo conjunto de todas las asociaciones agropecuarias táchirenses permitirá obtener respuesta a los organismos gubernamentales para poder solucionar la mayoría de los problemas que enfrenta el sector agropecuario. Para Medina, hay problemas que son comunes entre los gremios, como la vialidad, la falta de combustible y servicios públicos, así como la seguridad. Aseguró que si todos los gremios agrícolas, ganaderos, avícolas y porcinos de la entidad se unen, pueden realizar una presión constante para obtener soluciones, como las que ha llevado a cabo Azogata en acuerdos con entes gubernamentales nacionales, razón por la cual dicha asociación y Habitach, Asociación Avícola del Táchira, se reunieron la semana pasada con representantes del Gobierno Nacional, logrando solucionar el tema de gas para los avicultores en la zona norte del Táchira, con el cual podrán atender a los pollitos bebés en las granjas de la región. Aseguró Medina que a propa Táchira, organiza una reunión con el protector del Táchira y Azogata en La Grita para plantear sus problemas y posibles soluciones. En el Complejo Petroquímico José Antonio Anzuategui, que produce uria y amoníaco, se reactivó la planta de fertilizantes Oriente. Según una nota de prensa, la planta activó un sistema de producción directo de fertilizantes con la finalidad de producir el 93% de los abonos que se van en la producción de alimentos en los campos venezolanos. Esta planta está conformada por dos trenes de producción, así como las facilidades para la generación de otros servicios industriales. En nuestra sección para el día de hoy daremos a conocer el precio preferencial sugerido y máximo del kilo de plátano de primera a puerta de finca publicado por Fupaben en su cuenta de Instagram, que se encuentra en 30 centavos de dólar respectivamente. Hasta aquí esta edición de Minuto Agropecuario, que siguen en nuestras redes sociales Twitter Minuto Agro 1, Instagram, Facebook y YouTube Minuto Agropecuario. Les hablo Graciel y Bastardo, los esperamos en otra entrega de nuestro micro. En Campo Café Ciudad compartimos los interesantes mensajes de nuestros aliados comerciales. Momento de Publicidad Comienza feliz y optimista el día acompañado del mejor sabor y aroma del mundo, el de Café JP Gourmet. Disfruta del exquisito aroma de Café JP Gourmet en grano o molido en sus distintas presentaciones. Búscanos en tu tienda de confianza. Despierta tu ánimo con Café JP Gourmet, la pureza del grano, con su dulce y recio sabor de los buenos el mejor. Kifuca Somos soluciones para el agro venezolano, fertilizantes de excelente calidad y alto aporte nutricional. Te ofrecemos atención técnica personalizada. Estamos en Araure, en el Centro Comercial Plaza Mayor y en Valencia, en el Centro Comercial Concepto La Granja. Llámanos al 0412-268-7672 y al 0414-482-5900. Ubícanos en las redes sociales como arroba Kifuca. Ingresa a la www.kifuca.com Somos Kifuca, asegurando máxima nutrición y rendimiento al menor costo. ¿Te gustaría disfrutar de un jugoso asado con churrasco de solomo? O unos medallones de lumito bañados en salsa pimienta, un delicioso pollo con espinaca y salsa parmesana cremosa, pasta 4 quesos o risotto de camarones. Gana Bistro Restaurant, el sitio perfecto para compartir. Avenida Bolívar, Centro Comercial Aganago, en Santa Bárbara del Zulia. Gana Bistro, la excelencia en tu paladar. En Induzalca nos encargamos de producir, distribuir y comercializar salmuera, sal refinada, molida e industrial para abastecer a los sectores alimenticios, agropecuarios e industrial. Con los más elevados estándares tecnológicos de calidad para satisfacer tus necesidades y exigencias. Visítanos en nuestras redes sociales, arroba induzalca, arroba juanos, induzalca, monte blanco, cruz de oro y cóndor, la sal que une a los venezolanos. Fegalago, somos una organización gremial sin fines de lucro que agrupa a las asociaciones de ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo. Nuestro objetivo es hacer de la ganadería una actividad moderna, rentable, solidaria, ambientalmente sostenible y socialmente responsable. Síguenos en Instagram como arroba fegalago1990, Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo, unidad y organización promoviendo la eficiencia productiva. www.tecnoagua.net En el Grupo Las Plumas procuramos ser un eslabón sólido entre el agricultor y su producción. Comercializamos insumos de calidad, contamos con marcas líderes del mercado nacional e internacional. Te atendemos a ti, productor, distribuidor y agroindustrial. Ubica en cualquiera de nuestras sucursales lo que necesites para ser más eficiente en el campo. Nos encuentras en Varinas, Sabaneta, Cagua, El Vigía, Calabozo, Quíbor, San Cristóbal, Turén y Acarigua. En el Grupo Las Plumas brindamos soluciones integrales al sector productivo. Síguenos en todas las redes sociales como arroba grupo piso pluma. En Campo Café Ciudad ya comienzan los reportes de sintonía. El ingeniero Alexander... Por cierto, felicitaciones, por cierto Alexander, con esta excelente actividad que hicieron esta semana con la profesora Aida Ortiz en el cultivo del arroz. Dice Alexander, feliz día a ese gran equipo de Campo Café Ciudad. El ingeniero Lino Medina desde el Tachira dice, escuchando en vivo, Campo Café Ciudad vía web. Y en Campo Café Ciudad entramos a la sección Compartamos un café. Cortesía de café J.P. Gourmet, la pureza del grano. Y teníamos tiempo que no logramos hacer una sección Compartamos un café en vivo en el estudio. Desde, por cierto, la visita de nuestra amiga Jenny Vitora, representante de ventas de café J.P. Gourmet aquí en el estudio. Hoy, excelente compañía. Dos amigos, dos hermanos, profesionales, colegas de nuestra Facultad de Agronomía. Ambos le di clase. A uno más antiguo que el otro. No vamos a decirle edad porque fueron unos cuantos kilos atrás. Tengo a mi mano izquierda a Edwin Ruth, Edwin Ruth, ingeniero agrónomo, presidente de Inversiones Agrícolas Neumicar, compañía anónima. Una empresa consultora, distribuidora de agrisumos, prestadora de servicios, ubicada en el municipio Mara. Edwin vive en el municipio Mara y es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Y, seguidamente, al lado izquierdo de Edwin está José Luis Baez, ingeniero agrónomo también. Coordinador de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Corpo Zulia. Corpo Zulia es la cooperación para el desarrollo de la región zuliana. También José Luis, además de que su ejercicio profesional lo realiza en Mara, también vive en el municipio Mara. Porque hoy queremos redescubrir el potencial agrícola del municipio Mara. Para quienes escuchan, Campo Café y Ciudad en Barinas, en Táchira, en Portuguesa, en Lara, en Cogedes, en Mérida, en Trujillo. Quienes lo escuchan desde otras zonas, inclusive por nuestras redes sociales, en Instagram, Campo Café y Ciudad. O en el Facebook, en la página de Facebook, Campo Café y Ciudad. O en el YouTube, Campo Café y Ciudad. Les aclaramos que el municipio Mara está ubicado en el norte del estado de Zulia. Precisamente al norte de Maracaibo. Es un municipio que, en otrora, fue gran productor de muchos de los frutales que se consumían en todo el país. Inclusive, algunos de ellos se exportaron. Y queremos rememorar ese Mara de aquel entonces y hablar del municipio Mara en este momento. Y, sobre todo, hacer una visión hacia el futuro de lo que puede ser el municipio Mara. ¿Cómo lo hacemos con estos dos excelentes colegas? Comencemos por el más joven de los tres, creo yo, ¿verdad? Edwin. ¿Vos sos el más joven? Claro que sí. Buenos días, Edwin. ¿Cómo estáis? Muy buenos días, Werner. Gracias por la invitación a tu programa. Gracias por la oportunidad de dar una opinión y un conocimiento sobre las actividades agrícolas que se realizan en el municipio Mara. Tengo ya instalado en el municipio Mara alrededor de 20 años trabajando allí y conviviendo con los productores agrícolas de la zona. El municipio Mara es Juliana, ¿verdad? Y su familia también. Sí, mi familia es Juliana. Soy maravino y a raíz de mi trabajo tuve que radicarme allá en el municipio Mara. Una de tus hermanas está de cumpleaños hoy, ¿no? Sí, mi hermana Giovanna está de cumpleaños y aprovecho para enviarle mis felicitaciones y de verdad aquí deseo que tenga un excelente día en compañía de este esposo, de mi sobrino, Juan Andrés y Valeria Valentina, mi esposo Juan Carlos. Desde aquí le envío mis felicitaciones y se parte un excelente día. Habla el momento de publicidad de la familia de Edwin Ruth. Edwin, háblanos un poco de aquel municipio Mara que conocimos en otrora que salían camiones y camiones de tomate para la industria procesadora en Venezuela. Sé que tú trabajaste en parte de esos proyectos, eran unos momentos en el municipio que uno veía un movimiento permanente de agricultores, de transportistas. ¿Cómo recuerdas tú ese municipio Mara? Sí, realmente era un municipio muy pujante, había una superficie importante sembrada de tomate para la agroindustria. Se hacían convenes con las distintas empresas para la producción de salsa y pastas de tomate y de verdad que los productores se sentían bien motivados. Nosotros les brindamos la asistencia técnica a través de la empresa privada en conjunto con los asesores que ponían a disposición de los productores la agroindustria. De verdad que fueron momentos muy importantes, de un excelente auge, permitió un crecimiento importante en parte económica de la región. Ahí se conjugaban las áreas o las zonas de reproducción del municipio Mara y las del municipio Guajira. Se compartían las zonas, no le voy a decir que eran igual la cantidad de hectáreas que se sembraban aquí en el municipio Mara con las que se sembraban en el municipio Guajira. Para quienes nos están escuchando, el municipio Mara y el municipio Guajira colidan, de hecho los divide el río Limón. Los divide el río Limón, exactamente. Ahora Edwin, también recuerdo, yo vivo ahí en la zona de la avenida Guajira en Maracaibo, que viene de la troncal 6, que es la que comunica con el municipio Mara y Guajira. Los camiones cargados de melones, uno le daba el aroma, pasaba en los camiones, con ese aroma tengo tiempo que no lo veo, con la frecuencia que lo veía antes. De patilla también, también hubo un desarrollo empujante de esos cultivos en esa zona. Sí, el melón y la patilla, uno de los cultivos más importantes que se producían ahí en la zona, prácticamente era el cultivo durante todo el año, ya que volviendo a la parte del tomate, era estacional hacia los finales de año, donde las temperaturas y las condiciones climatológicas lo permitían el desarrollo. Mientras que el melón y la patilla se producían simplemente condicionados por los picos de lluvia. Y ciertamente había una producción importante de melón y de patilla, la patilla blanca, criolla. Ya luego sí se comenzaron a producir nuevos materiales y se pasó a una producción de patilla híbrida. Igualmente sucedió con el melón, melones que eran variedades y poco a poco se fueron mejorando y se hizo la introducción de materiales híbridos que aportaban unos mayores rendimientos, mayor resistencia a plagas, tolerantes a enfermedades. Y eso permitió que el municipio desarrollara excelentemente estos dos cultivos y permitían una excelente comercialización para abastecer todo el país. Así es, es una época dorada para el municipio Mara del estado Zulia en producción, en este caso de hortalizas y melón, patilla, que también se producía con bastante intensidad en la zona. Vamos ahora a darle la palabra al ingeniero José Luis Baez, decía que es coordinador de investigación y desarrollo tecnológico de Corpo Zulia, consultor privado, viticultor de, bueno, yo diría que eso por adopción, pero ya es prácticamente un viticultor de carrera de toda su vida. Y también tiene experiencia con varios cultivos frutales ahí en el municipio Mara. José Luis, bienvenido a Campo Café y Sudá. Ya te hemos tenido, pero por vía telefónica, hoy estamos aquí en físico. Bienvenido a tu programa Campo Café y Ciudad. Y obviamente tengo que empezar esta conversación porque nos relates el nacimiento de la viticultura tropical en Venezuela. Nace en el municipio Mara. Muy buenos días, güernes. Gracias por esta invitación, por darme otra oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes, compartiendo un café con la gente de Campo Café y Ciudad. De verdad que hacer remembranza de esa época que transcurrió de los cultivos que mencionaba mi amigo Edwin, la parte del melón, el tomate, la guayaba, la lechosa. Eso va muy de la mano con lo que fue el inicio de la explotación vitícola en el Zulia. Hay que reconocer que la viticultura prácticamente nació en el municipio Mara, prácticamente en la posguerra, en el año 45, 46, ya se introducían las primeras variedades por inmigrantes europeos que llegaron y trajeron las primeras plantaciones. Bueno, de hecho comenzamos a sembrar plantas a pie franco de Alfonso, de Italia, que fueron la cardinal, que fueron las primeras variedades que se trajeron y eso conllevó a que una organización de productores se asociaron y se llevó eso a mayor escala. Y ya en los años 50, en los años 60, nosotros de una viticultura que prácticamente comenzó incipientemente ya contabilizamos unas 300 hectáreas. Eso sí tuvo un desarrollo importante hasta los años 2000, 2012, cuando nosotros llegamos a plantar 1.200 hectáreas de uva en el municipio Mara. Eso fue propiciado porque vino la inversión de las empresas privadas, el apoyo gubernamental, el apoyo técnico, el acompañamiento a los productores. Se crearon organizaciones como la Asociación de Viticultores, la creación del Centro Vitícola, organizaciones fundadas gracias a la cooperación de Fusagri, Corpozulia, la misma Asociación de Viticultores. Hay que nombrar obligatoriamente a Pedro Corzo en ese proceso, Francisco Araujo, recuerdo, que también estuvo en ese proceso. No sé qué otros profesionales de gran envergadura de aquel entonces. De verdad que el profesor Pedro Corzo me saludo hacia él y me respeto. Prácticamente es considerado uno de los pilares fundamentales en lo que fue el proceso de desarrollo, no tan solo de la viticultura, sino de la fruticultura en el municipio de Mara. Y ahora que decir fruticultura, porque ahí también recuerdo, y hay que mencionar, el imponente desarrollo del cultivo de la guayaba en el municipio de Mara. ¿Quién no degustó en Venezuela un jugo de guayaba, una mermelada de guayaba, una conservita de guayaba que venía de ese municipio, José Luis? Sí, eso es correcto, Guernet. Y conjuntamente con lo que es el cultivo de la guayaba, también hay que recordar el establecimiento de los cultivos de la lima, la lima tahití que se sembró y se llegó incluso a exportar. Nosotros llegamos a exportar lima, guayaba. La misma uva, creo, incluso se llegó, una comparación que tuve con Pedro, creo recordar que se llegó a exportar uva. Se llegó y todavía nosotros, ¿cómo se llama?, tenemos ese potencial. Yo, de manera personal, envié unas muestras a la uva, tuvo gran aceptación la uva nuestra, porque nosotros, tanto en la guayaba como en el cultivo de la uva, por nuestras condiciones de clima, se conjugan dos factores importantes de la fruta, que son la acidez y la concentración de azúcar, y eso le da un sabor único, único que nada más se consigue en el municipio de Mara. O sea, en ese aspecto, yo considero que nosotros somos bendecidos por Dios, porque tanto la uva, como en el caso de la uva, como en el caso de la guayaba, ese sabor nada más lo podemos conseguir aquí, no se consigue en ninguna otra parte. Fíjense qué importante, ¿no? Siguen llegando y llegando y llegando mensajes, vamos a leer algunos de ellos. Gustavo Arteaga, que por cierto fue viticultor ahí en Mara, recuerdo, dice un gran saludo a nuestro amigo Edwin y José Luis Baez. También Belkis Petit, profesora, colega, gran amiga personal, dice saludos a ese maravilloso equipo. Dios te bendiga, Belkis. Un gran abrazo a ti y toda tu familia. Ángel Emiro Albornoz dice, buen día, profesor. Este programa es nuestro medio informativo. Ángel, y no sabe con cuánto cariño y con cuánto amor hacemos Campo Café Ciudad. Jan Maximiliano, que por cierto, es gran amigo, aliado permanente de Campo Café Ciudad, en el campo del cacao, a lo mejor nos puede enviar un mensajito, si hay zonas del municipio Mara con potencialidad para el cacao, puede irse reportando sintonía. Muy buenos días. Vamos a refrescar un momentico el programa, escuchando esa excelente música venezolana. Y vamos a escuchar a Lilia Vera con su canción La Negra Dorada. Y dice toda la gente que negra tan popular, porque siempre está sonriente y no entiende de pesar. Nada padece ni siente, aunque triste se crea, no se pone a llorar. La Negra Dorodea siempre está alegre y quiere bailar. Y dice toda la gente que negra tan popular, porque siempre está sonriente y no entiende de pesar. Nada padece ni siente, aunque triste se crea, no se pone a llorar. La Negra Dorodea siempre está alegre y quiere bailar. Mira cómo baila el merengue, la negrita dorotea, su cintura menea dando pa'lante y pa' atrás. Ella cuando baila el merengue, cuando mueve la cintura, es con sabrosura, como la baila, como le da. Mira cómo baila el merengue, la negrita dorotea, su cintura menea dando pa'lante y pa' atrás. Ella cuando baila el merengue, cuando mueve la cintura, es con sabrosura, como la baila, como le da. Y dice toda la gente que negra tan popular, porque siempre está sonriente y no entiende de pesar. Nada padece ni siente, aunque triste se crea, no se pone a llorar. La Negra Dorodea siempre está alegre y quiere bailar. Y dice toda la gente que negra tan popular, porque siempre está sonriente y no entiende de pesar. Nada padece ni siente, aunque triste se crea, no se pone a llorar. La negrita dorotea siempre está alegre y quiere bailar. Reporta el Sintonía y no saben cómo me alegra saber que tantos colegas están pendientes de esta sección. Compartamos un café redescubriendo el potencial agrícola del municipio Mara. Erickson Briceño dice, colega y amigo, dice, mis saludos y respetos a mis colegas Edwin Ruth y José Luis Baez. El ingeniero agrónomo Yomar Morán, distribuidor de Gansoft, nos dice, saludos a Campo, Café y Ciudad también. Mucha gente en sintonía. Manuel Gamboa también, por cierto, ingeniero agrónomo. Manuel está desde el exterior, creo todavía no sé si ha regresado. Marianela Parra, también Karina 2720, no sé el nombre de esta persona. En sintonía también de Campo, Café, Ciudad. Yair Guerere, Víctor Raúl Sandoval, Elis Carvajal, también Eduardo Mendoza, la profesora Eladis Córcega, que la tendremos en la segunda parte del programa. Por cierto, hablando del cacao. Con Edwin Ruth, presidente de inversiones agrícolas Numicar, compañía anónima, consultor en el área de hortalizas y frutales con gran experiencia en Mara. Edwin, obviamente entonces comenzamos esta parte de la conversación hablando de ese gran potencial que tiene Mara. ¿Y qué está haciendo el municipio de Mara en estos momentos en agricultura? En tu área muy especial de hortalizas, pero también en el área de frutales que también atiendes. Sí, de verdad que a pesar de todas las vicisitudes que hemos tenido por el problema de la pandemia, por la situación país, de verdad que los productores siguen apostando por la agricultura. Ahorita, en este momento, está por entrar la zafra de tomate y de pimentón. Ya los productores comienzan a prepararse y a tratar de abastecerse de los insumos para cubrir esos cultivos. Igualmente, que no hablamos al principio, el municipio de Mara, también un importante productor para abastecer la agroindustria de maíz y sorgo. Esos rubros abastecían la agroindustria para hacer el procesamiento de los alimentos concentrados. Por cierto, hay que mencionar que el municipio de Mara fue un polo importante de desarrollo en avicultura, tanto de ponedoras de huevos, ¿verdad?, como de pollos de engorde también, ¿no? Sí, correcto, correcto. Un municipio pujante en la producción avícola, porcina, caprina, ovina. Pero concentrándonos en lo que tiene que ver con el área agrícola, como les decía, fue un productor importante de maíz y sorgo. He visto en mi andar diario que poco a poco se ha venido recuperando un poco la superficie de siembra de maíz. No a esas escalas que había anteriormente, pero sí ha recibido un nuevo impulso, pues aprovechando también las bondades de la lluvia. Este año ha sido un año bueno climáticamente y ha favorecido su cultivo. ¿Guanábana todavía se...? Guanábana está muy incipiente, apenas se pueden conseguir en pequeños patios en algunas casas. Lo que sí está repuntando nuevamente es la siembra de guayaba. Ya incluso bajo otras técnicas se utilizan otras densidades, se están aplicando mejores las técnicas de poda, que van a mejorar incluso los rendimientos, y pueden uno, o los productores, pueden programar sus cosechas, de manera que puedan permitir un buen precio durante todo el año. Y entiendo que cebolla de cabeza también se está sembrando. Sí, correcto. Hay algunos productores ya animándose con cebolla de cabeza. Limita un poco la adquisición de las semillas. Está bastante escasa, sobre todo de las semillas que se adaptan a la zona. Está un poco escasa, pero sí hay productores apostando en la producción de cebolla de cabeza. Igualmente, hay una producción incipiente. Hay algunos experimentos de productores iniciándose en la producción de maní. Y de verdad que han tenido muy buen resultado. Todavía le falta tecnificar y afinar un poco todos los detalles con respecto al cultivo del maní. Y hay un cultivo que no hemos mencionado, que es muy común en la dieta del venezolano, sobre todo en estos últimos años, que es el de la yuca, ¿no? Sí, correcto. Ahora tiene un desarrollo importante en el cultivo de la yuca. Sí, en estos tiempos tan difíciles, donde se hizo un poco, vamos a decir, que no se tuvo acceso al material, a las semillas, para la producción de hortalizas, se tenía que recurrir a materiales de segunda, a semillas sacadas. Muchos productores optaron por sembrar yuca, aumentando la superficie de siembra. Y también es importante acotar, junto con la yuca, también se incrementó la superficie de frijol, tanto frijol pico negro como frijol guajirero. Esos dos materiales, junto con la yuca, dieron un aporte importante a la economía del municipio. Fíjense todo lo hermoso que es el venezolano en su empeño de producir alimentos y todo lo que nos está relatando el ingeniero Edwin Ruth en esta sección, compartamos un café de cómo se está reinventando el agricultor del municipio, Mara, diversificándose, ¿no? Tenemos un mensaje de Antonio Escalona, tengo que leerlo, el de Una Gández, presidente de Una Gández, dice, saludos al equipo de Campo Café y Ciudad. Aprovechamos la oportunidad para hacer un llamado a los productores y a toda la comunidad agropecuaria a solidarizarse con los hermanos del Valle del Mocotíes. Agradecemos su aporte. Gracias, Antonio, por este llamado, por esta reflexión. Dentro de poco vamos a compartir un mensaje de Edgar Uzcategui, también presidente de Azodega, en el mismo sentido de esta ayuda que está, gracias a Papa Dios, naciendo de tantas partes de venezolanos a favor de la gente del Valle del Mocotíes en el estado de Mérida. Con José Luis Baez, de Corpozulia. José Luis, ¿cómo ves la evolución, la recuperación, en el caso del cultivo de la uva, produciéndose nuevamente en el municipio de Humana? En el caso de la uva, hablábamos en la sesión anterior que nosotros llegamos a tener para el año 2010, 2012, alrededor de unas 1.200 hectáreas en el municipio. En el último censo que yo realicé a principio de año, estábamos en apenas 120 hectáreas. De eso la mayoría uva para vino, lógicamente porque es la que se lleva la agroindustria. Sin embargo, todavía hay productores que, apostando por el cultivo, están renovando su cultivo, están sembrando, hay productores nuevos. Cuando tuvimos toda esa baja en la viticultura, se ha visto una recuperación y nosotros desde Corpozulia, el centro vitícola, estamos aportando a eso. Estamos retomando lo que es la producción de plantas. Algo que no les había dicho, nosotros contamos con un laboratorio de producción de bioinsumos, el caso de producción de tricoderma, de bauberia baciana, y producimos humo de lombriz. Eso se está retomando nuevamente con la intención de llevarlos a los productores de manera que ayude a todo lo que es el proceso de recuperación de esos cultivos, tanto en el caso de la uva como en el caso de otros frutales. Desde otro centro que nosotros también tenemos, que es el centro frutícola, la parte de vivero, tenemos un vivero para la capacidad en uva de 70 a 75 mil plantas a año. En el caso del centro frutícola, tenemos un vivero con capacidad de 700 mil plantas, bien sean frutales o hortalizas que se pueden producir, y estamos en el proceso de recuperación para comenzar a producir plantas de mango, de lechosa, de guanábana, e impulsar ese desarrollo incipiente que tenemos de estos frutales que se están recuperando, a volver a retomar al municipio que éramos antes. Tenemos un gran potencial, como yo les decía, nosotros somos bendecidos por Dios en ese aspecto, porque tenemos todas las herramientas para cultivar y desarrollar todos los cultivos que tuvimos en el pasado. Quienes solamente nos están escuchando y nos están viendo, ambos profesionales, tanto José Luis Baez, que acaba de hablar, como Edwin Ruth, que va a cerrar ahorita la entrevista, son profesionales muy jóvenes, pero con una amplia experiencia, conocedores del municipio Mara porque han vivido aquel municipio Mara floreciente, y hoy en día viven este municipio Mara que está reinventándose y que está buscando nuevas alternativas en la agricultura venezolana. Edwin, nos queda un minuto. Sí, no quería despedirme sin cerrar y ampliar el potencial que tiene el municipio. El municipio Mara llegó incluso a producir, se llegó a sembrar, arroz, pero arroz para semillas, para producir semillas, tanto semillas registradas como semillas certificadas. Excelentes tierras en la zona cercana a Carrasquero, y una zona que se llama La Burra, que está a las orillas del río Sucuy, excelentes zonas para la producción de arroz, para semillas, semillas registradas. Y nos faltaron muchos cultivos, nos faltó hablar de la lechosa, que también es un cultivo frutal importante en la zona. Sí. Es infinidad, y José Luis le faltó también, pero ya no nos alcanza el tiempo, hablar de la producción de vinos que salían del municipio Mara, la producción de jugo de uva, de la famosa uvita aquella, yo recuerdo que la probé y era muy sabrosa. La producción de Merey. La producción de Merey. Dice Gustavo Artiaga aquí, la producción de Mara cuenta con productores con cultura de riego, eso es verdad, eso es importante. O sea, es mucho el tema que hablar del municipio Mara, estoy seguro que en Campo Café Ciudad vamos a tener nuevas oportunidades, y ojalá pudiéramos hacerlo no solamente con Mara, con todos los municipios del Zulia, con los municipios de Barinas, de Táchira, de Trujillo, de Mérida, de Portuguesa, de Lara, de Cogedes, de Apure, con los municipios de toda esa Venezuela pujante que insiste en producir alimentos para sus hogares. Gracias a Edwin Ruth, gracias a José Luis Váez por esta compañía, en esta sección Compartamos un café, cortesía de Café JP Gourmet. Vamos a unos mensajes de la emisora. Ya regresa Campo, Café y Ciudad. Se nos olvidó mencionar el cultivo del níspero, entre tantos otros, en la sección Descubriendo el municipio Mara. Pero bueno, vamos ahora a escuchar Hablemos de Ganadería. Bienvenidos a la sección Hablemos de Ganadería, una producción del Centro de Divulgación Ganadero, la nueva herramienta del agrovenezolano para Campo, Café y Ciudad. ¡Feliz día! Saludos cordiales a la audiencia de este excelente programa Campo, Café y Ciudad. Y grandes bendiciones para los hombres y mujeres del sector agroproductivo del país. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Ganadería. Les habla la ingeniera agrónoma América Zaballo. Soy parte del equipo técnico de la Asociación Civil Acción Campesina en el Estado Lara y colaboradora del Centro de Divulgación Ganadero. Hoy conversaremos sobre el uso de las cercas vivas en los potreros, estrategia que se encuentra entre las cinco pautas recomendadas para lograr un manejo eficiente del recurso forrajero en el trópico. Las cercas vivas son arreglos lineales de árboles o arbustos con la finalidad de dar soporte al alambre de púas que divide los potreros. Pero adicionalmente cumplen otras funciones que traen importantes beneficios, tanto a los rebaños de nuestras fincas y por ende a la economía de la unidad de producción como al medio ambiente, con lo cual estamos caminando hacia la meta de una ganadería carbono neutral. Las especies de plantas a establecer deben ser preferiblemente de la familia de las leguminosas por su conocida capacidad de lograr una simbiosis en su sistema radicular con bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico. Dentro de esta familia de plantas, la leucaena, leucanela eucocéfala y el matarratón gliricida cepium son dos de los arbustos de mayor uso en Venezuela para el establecimiento de las cercas vivas. Ambas ofrecen una alta palatabilidad al ganado. La utilización de las cercas vivas en nuestras fincas, además de permitirnos un mejor uso del espacio, nos da la ventaja de agregar a la dieta de gramines que tradicionalmente se le ofrece al rebaño una fuente de alimentación adicional con altos contenidos de proteínas. Es decir, estamos de esta manera logrando un mejor balance en el ofrecimiento de fibra, proteínas y energía al rebaño, mejorando así su crecimiento y desarrollo. Existen otras especies de plantas que han sido empleadas con éxito para la conformación de cercas vivas, tal es el caso del limón y el cocotero, favoreciendo así la diversificación de la finca y la generación de ingresos adicionales para la empresa ganadera. Antes de seleccionar las plantas para establecer las cercas vivas en tus potreros, consulta a profesionales especialistas con amplio conocimiento en esta valiosa herramienta para mejorar tu finca. Les habló América Zavallo y les invito a seguir las cuentas de Twitter e Instagram del set ganadero de Campo Café y Ciudad y de Acción Campesina. ¡Feliz día para todos! Hablemos de ganadería llegó a ustedes gracias al Centro de Divulgación Ganadero CDG, la nueva herramienta del agro venezolano. El ingeniero agrónomo José Julio Carvajal desde el municipio Mara nos reporta sintonía y saludos a todos, les envía José Julio Carvajal. Y también en sintonía el presidente de Fede Agro, Celso Fantinel, envía saludos acá en Campo Café y Ciudad. Dentro de poco vamos a tener nuevamente a Celso en el programa y también inclusive tiene una invitación que le vamos a hacer muy pronto para que acompañe al sector ganadero de Venezuela aquí en el estado de Zulia. Le vamos a unos mensajes de nuestros aliados comerciales. Momento de publicidad ASOPROCO Somos una organización dedicada a impulsar el desarrollo de la industria camaronera en Venezuela. Buscamos abrir y consolidar nuevos mercados garantizando el cumplimiento de los procesos y trámites exigidos a nivel nacional e internacional. Síguenos en Instagram como arrobaasoproco o escríbenos al correo asoprocosulia.gmail.com Asociación de Productores de Camarones de Occidente, orgullo de la agricultura venezolana. El bloque de asociaciones de productores agrícolas y ganaderos del sur del lago de Maracaibo constituido por Aganaco, Agade, Argat, Ugas Cruz, Agasur y Criabúfalos trabajamos día a día con eficiencia y responsabilidad para garantizar el abastecimiento de alimentos y contribuir al desarrollo de nuestra región. Bloque de asociaciones de productores agrícolas y ganaderos del sur del lago de Maracaibo Potencia de la producción de alimentos de Venezuela Si estás buscando maximizar la productividad y rentabilidad de tu inversión agrícola ven a Cultivar Cultivar te ofrece insumos para la producción agrícola y pecuaria con productos de la más alta calidad También te brinda asesoría profesional con su personal técnico experto y calificado Ya estamos en Acarigua, Varinas, Mérida, El Vigía, Valle de la Pascua, Barquisimeto y Maracaibo Ven a crecer con nosotros Somos Cultivar Pasión por el Agro Atención amigo agricultor, ganadero, médico veterinario, ingeniero agrónomo Todo aquel trabajador o amante del sector agropecuario Llegó al aliado que estamos esperando Mega Agropecuaria Recuerda, Mega Agropecuaria Es una aplicación que puedes descargar en tu celular o tablet Y tendrás fácil vinculación para encontrar productos y servicios del mundo agropecuario Medicinas, productos agropecuarios, maquinaria Es Mega Agropecuaria Es Mega Agropecuaria Un país se alimenta produciendo Y Venezuela cuenta con la innovación de una empresa comprometida en ello desde hace 46 años Hablamos de Mersan Nutrición animal, alimentos balanceados, medicinas veterinarias, desinfectantes y más Compra directo en agrotiendas Mersan Nuestros productos al mejor precio, con calidad, servicio y asesoría garantizados Mersan está en toda Venezuela Conócenos en www.mersan.com.be Síguenos en Instagram y Facebook Arroba Mersan.be Algunos miran la tierra como el medio de la nada En cambio para nosotros en PAI, después de fructíferos 25 años, la tierra sigue siendo el centro de todo Centenares de familias de Turén, Esteller y Santa Rosalía han sido parte integral de este arduo e innovador esfuerzo Por transformar a la Asociación de Productores Agrícolas Independientes en una referencia productiva para la región y el país Y hoy, 25 años después de aquel paso al frente que dieran 22 hombres y mujeres emprendedores y enamorados del campo El compromiso con Portuguesa y Venezuela es aún mayor Porque en PAI, sembrar es algo más A un agricultor prevenido no lo verás derrotado Porque usa los mejores productos agrícolas que es un triunfo asegurado Solo Agrinova trae para ti productos garantizados Con una efectividad del 100% y respaldo técnico respetado Olvídate de brebajes y guarapos que esté pila y activado Aumenta tu productividad que Agrinova es tu aliado Con Agrinova tu cultivo no tiene falla Eso ya está comprobado Buenos días En Campo, Café y Ciudad Seguimos reportando mensajes de nuestros oyentes Leandro Romero, Ricardo Paredes El colega también Richard Carrero dice saludos desde el Vigía A todo el equipo de Campo, Café y Ciudad Y que Dios Padre Eterno los bendiga Amén Richard, muchas gracias El abogado José Manuel También Andrés Silva También Jesús Viloria Director de Fe y Alegría Y de la emisora Alexander Acosta, el biólogo Dice saludos desde Barquisimeto El excelente equipo de Campo, Café y Ciudad Mi hija Fabiola Gutiérrez Carrizo Dios me la bendiga Siempre escuchando desde Chile Campo, Café y Ciudad Saludos La ingeniero María Sofía Díaz Siempre trabajando por el sector agropecuario venezolano Julio César Márquez Gran amigo A través del Facebook Campo, Café y Ciudad Viendo el programa Dice buen día Profesor, saludos Dios y la chinita Los bendiga Escuchemos ahora Fegalago Informa Con la periodista Ginette Ochoa Bienvenidos al boletín número cincuenta y uno De Fegalago Informa Titulares Inundaciones en el sur del lago Afecta cientos de hectáreas productivas Representantes de Fegalago y Las Odis Se reúnen para tratar situación de extorsiones Agadú continúa con la capacitación a productores agropecuarios Aganaco abre sus instalaciones para charla presencial Productores se solidarizan con damnificados por inundaciones en Mérida Fegalago Informa es una presentación de Agrodiselsulia Agrodizuca Venta y distribución de repuestos para maquinaria, agrícola e industrial Agrominerales El suplemento que sus animales necesitan Bulsemen JR Los líderes Donde están los mejores toros Hacienda Miraflores Somos pasión por el búfalo Agrícola bicolor Líderes en medicinas veterinarias Ferretería y mucho más Asociación de Ganaderos de Urdaneta Agadú Gadema Ganaderos de Machiques Iniciamos Varios sectores del sur del lago de Maracaibo Se han visto afectados tras torrenciales aguaceros de los últimos días Tras el desbordamiento del río Chama Se encuentra en riesgo la producción alimentaria del estado 12.000 hectáreas de rubros como plátano y lechosa Quedaron inundados en el municipio de Colón Productores agropecuarios de la zona sur Se encuentran a la expectativa de nuevas eventualidades Que pongan en riesgo sus fincas agropecuarias El pasado 21 de agosto Se realizó un importante encuentro De la Sodi con el sector ganadero De la región suliana El nuevo comandante de la zona operativa de defensa Integral número 11 Manuel Castillo Rengifo Expresó su total apoyo al sector productivo Ante la difícil situación que atraviesa En la reunión se puntualizó Sobre los temas de seguridad y protección A la actividad ganadera desde el punto de vista legal Declaró el presidente encargado de Fecalago Francisco Gelbes Con motivo de facilitar herramientas eficientes Para una mejor producción Agadú, la Asociación de Ganaderos de Urdaneta Sigue motivando al productor A poner en práctica las enseñanzas Que dicta en su taller de fortalecimiento Para empresarios ganaderos Que permite mantenerse preparados En el presente y en el futuro La Asociación de Ganaderos del municipio Colón Invita a todos los productores a participar En la charla sobre manejo general De la suplementación mineral Otra perspectiva de la producción animal Esta charla será dirigida Por la médico veterinario Milagro Ruiz Este 2 de septiembre A partir de las 9 de la mañana Los productores agropecuarios De Mérida y Sur del Lago Se solidarizaron con las familias Dagnificadas por las recientes lluvias Desde la Asociación de Ganaderos De Alberto Adriani Su directivo Edgar Ucategui Expresó su agradecimiento A las asociaciones hermanas En la sudega solidario Con la situación de emergencia Que presenta la zona del eje del Mocotíes Las poblaciones de Tobar Santa Cruz de Mora Sea y Bailadores Hemos constituido un centro de acopio En alianza con nuestro comité de damas Con Cumplaven Con Cali Sur Hacemos un llamado A todos nuestros asociados A toda la colectividad A traer sus donativos Que sirvan para coayudar A estas personas afectadas Por las fuertes lluvias A nivel nacional Fede Nagas en Caracas Se está convirtiendo también En centro de acopio Para las ayudas Que puedan provenir De la capital del estado Fede Agro Fede Cámara Con industrias Apoyándonos Así como las asociaciones regionales Les narró Ginette Ochoa Con el once mil trescientos dieciséis Del Colegio Nacional de Periodistas Tamara Gómez Dice buenos días Con el mejor café Café J.P. Gourmet Qué bueno Tamara Jesús Eduardo También Saavedra Está en sintonía Nuestro técnico Douglas Paz Comerciantes de Guanare También en sintonía De Campo Café y Ciudad La profesora Aida Ortiz Profesora Felicitaciones Por esa actividad Esta semana Impulsando El mejoramiento Del cultivo Del arroz En Venezuela Por cierto Antonio Escalona De Una Grande Dice favor Acudir solo A los centros De acopio Autorizados Esto con respecto A las ayudas A la población Del Valle del Mocotíes Y también dice Hacemos un llamado A las autoridades Militares y policiales A propiciar El traslado De distribución De estos alimentos E insumos A la población De Tobar Sea Santa Cruz De Mora Y poblaciones vecinas María Beatriz Dice saludos Desde Azocría Bolívar Ciudad Bolívar Allá En el sur De Venezuela Alicia Gutiérrez Mi hermana También en sintonía Carilé Inciarte Bendecido día A Campo Café Ciudad Amén Carilé Siempre pendiente De Campo Café Ciudad Doraida Rincón Nuestra amiga También pendiente De nuestro programa Igual que Juan Cañizales Vamos Ahora A los mensajes De estos aliados Comerciales Que hacen posible Que Campo Café Ciudad Este con todos ustedes Momento de Publicidad Comienza feliz y optimista al día Acompañado del mejor sabor y aroma del mundo El de Café JP Gourmet Disfruta del exquisito aroma de Café JP Gourmet En grano o molido En sus distintas presentaciones Búscanos en tu tienda de confianza Despierta tu ánimo Con Café JP Gourmet La pureza del grano Con su dulce y recio sabor De los buenos El mejor Quifuca Somos soluciones Para el agro venezolano Fertilizantes de excelente calidad Y alto potencial nutricional Te ofrecemos Atención técnica personalizada Estamos en Anaura En el Centro Comercial Plaza Mayor Y en Valencia En el Centro Comercial La Granja Llámanos al 0412-268-7672 O al 0414-482-5900 Ubícanos en las redes sociales Como arroba Kifuca O ingresa a la página www.kifuca.com Somos Kifuca Asegurando la máxima nutrición Y rendimiento al menor costo Cierra tus ojos Relájate y disfruta Ganavistro Restaurant Una verdadera fiesta En tu paladar Con un menú vanguardista En un ambiente acogedor Especial para compartir Una cita con todos tus sentidos Bienvenidos Centro Comercial Aganaco En Santa Bárbara del Zulia Ganavistro La excelencia en tu paladar En Induzalca Nos encargamos de producir Distribuir y comercializar Salmuera Sal refinada Molida e industrial Para abastecer a los sectores Alimenticios Agropecuarios E industrial Con los más elevados Estándares tecnológicos De calidad Para satisfacer Tus necesidades Y exigencias Visítanos en nuestras redes sociales Arroba Induzalca Arroba Juanos Induzalca Monte Blanco Cruz de Oro Y Cóndor La sal Que une a los venezolanos Fegalago Somos una organización Gremial sin fines de lucro Que agrupa a las Asociaciones de Ganaderos De la Cuenca del Lago de Maracaibo Nuestro objetivo Es hacer de la ganadería Una actividad moderna Rentable Solidaria Ambientalmente sostenible Y socialmente responsable Síguenos en Instagram Como Arroba Fegalago 1990 Federación de Ganaderos De la Cuenca del Lago de Maracaibo Unidad y Organización Promoviendo la Eficiencia Productiva ¿Quieres reducir tus gastos en fertilizantes y agroquímicos? Tecnoagua te ofrece la solución Una línea completa de productos de reactivación biológica Para el tratamiento integral de suelos y cultivos Ingresa a la www.tecnoagua.net Ubícanos en Twitter o Instagram Llama al 0414-792-7548 O al 0414-856-3457 Estamos en el Centro Comercial San Giuseppe Avenida Los Pioneros Araure Portuguesa Mejora tus cosechas Y aumenta tus ganancias Con Tecnoagua La nueva agricultura En el Grupo Las Plumas Comercializamos distintas líneas de productos Para prestarles soluciones integrales a los agricultores Por esto traemos un portafolio musical para tus siembras Los insecticidas Folclor y Lambada Y los fungicidas Bossa Nova y Percusión Productos Saab Agricultura sin fronteras Adquiere calidad para tus cultivos con el Grupo Las Plumas Consíguelos en todas nuestras sucursales a nivel nacional Y síguenos en redes sociales como Arroba Grupo Piso Plumas Estás en sintonía de Campo Café y Ciudad Un encuentro de saberes, aromas y tradición Y en Campo Café Ciudad Entramos ahora a la sección Semillas del Saber Vamos a hablar sobre la oferta de cursos sobre el manejo del cultivo del cacao Y su procesamiento Y para ello ya tenemos en línea A Eladis Córcega Desde Maracay Profesora del Instituto de Agronomía Cátedra Cultivos Tropicales Cacao y Café Del Laboratorio de Cultivos Tropicales Peregnes De la Facultad de Agronomía De la Universidad Central de Venezuela Y para nosotros siempre es un honor tener a Eladis Porque es una persona que admiramos por su empuje, por su constancia Y por su permanente mejoramiento de sus estudiantes, de sus productores En el caso de los cultivos tropicales Bienvenida Eladis a Campo Café y Ciudad Por favor háblanos de esta oferta de cursos Entiendo que ya para el próximo 13 de septiembre Tienen un curso sobre la formulación de proyectos de inversión en cacao Buenos días, buenos días Muchas gracias a Campo Café y Ciudad De verdad para mí es un honor otra vez Estar con ustedes Y venir con estas propuestas De parte de la Facultad de Agronomía De la Universidad Muchas gracias Y bueno, agradecidos por esa ventana que nos dan al país Que le dan a los productores en el área agrícola Pues sí, tenemos un próximo curso Muy interesante Muy pedido Que se dé de forma de la modalidad presencial Es un curso teórico práctico Y bueno, este curso lo dimos hace poco vía online Pero nos han solicitado hacerlo presencial Y bueno, cumpliendo peticiones El curso de formulación de proyectos de inversión en cacao Lo vamos a dar este 3 de septiembre Como dije anteriormente En modalidad presencial Va a ser la ubicación Aquí en Maracay En la Universidad Central de Venezuela La Facultad de Agronomía Lo vamos a hacer en los espacios Del Laboratorio de Cultivos Tropicales Peregrines Y bueno, es un curso muy completo Y bien importante Bien importante cuando uno en el tema de cacao se refiere Para todos está claro que es un cultivo Que tiene un gran ajo internacional Que se ha convertido en un rubro De mucha demanda a nivel mundial Pero lo interesante es que Él se mueve en dos grandes mercados Un mercado internacional que está dirigido a lo que es los confites A grandes cantidades A grandes volúmenes Y un mercado mucho más exclusivo Que es donde compiten todos estos cacaos finos de aroma Que nosotros como país Tenemos el privilegio De contar con cacaos de muy alta calidad De una genética excéntrica Y están denominados por estos cacaos finos de aroma Entonces bueno, cuando uno piensa en un negocio En hacer sostenibles estos negocios Analizar la viabilidad técnica y económica De cualquier actividad agropecuaria es determinante Y en el caso Sobre todo para los tomadores de decisiones Para los productores Evaluar esa factibilidad financiera En la inversión En este caso Vamos a darlo dirigido A los sistemas de producción de cacao Pues permite determinar Qué tan rentable es ese proyecto Y bueno, eso es lo que vamos a enfocar En varios aspectos En este curso del 3 de septiembre Ahora, Eladis Las personas que estén escuchando Campo, Café y Ciudad Y quieran participar En este curso teórico, práctico Formulación de proyectos de inversión en cacao ¿Cómo hacen para comunicarse contigo Con el Laboratorio de Cultivos Tropicales Perennes Para inscribirse Para buscar información? Sí Tenemos información En todo lo que es las redes Sociales Lo que corresponde A la red social De la Facultad de Agronomía Lo que corresponde A mi Eladis Arroba Eladis UCB Y tenemos un número De teléfono De contacto Que es muy importante Que lo manejen Porque ahí ya formalizan La inscripción Lo voy a dictar 0424-370-2508 Lo voy a repetir 0424-370-2508 Igual Este flyer Anda por todo lo que corresponde A las redes sociales De la Facultad de Agronomía A mi A mi Red social A la red social En cuanto a Instagram Que tiene Que tiene El laboratorio Entonces por ejemplo Mi cuenta en Instagram Es Arroba Eladis UCB En el caso De la Facultad De Agronomía Fagro UCB Arroba Fagro UCB Está montado Todos los Este curso Además de todos Los cursos Que está promocionando La Facultad De Agronomía En pro De la capacitación De varios temas Relacionados Al área Agrícola Y agropecuaria Del país Ok Entonces bueno Por allí Es muy sencillo Ubicarnos Y Y Con mucho gusto Serán los atendidos Los son cupos limitados Por ser Una modalidad presencial Personas que vengan Porque recibimos Siempre Bueno El último que vimos De forma presencial Venía gente De Caicara Del Orinoco De Lara De Mérida De Amazonas Y bueno Tenemos la posibilidad Si necesitan hospedarse De coordinarle Un sitio donde hospedarse Digamos Accesible Y podemos coordinar Todos esos aspectos Cuando no son Vienen del interior Del país No están tan cercanos A Maracan Ok El Addis Córcega Entonces nos dice El número 0424 370 2508 Pueden solicitar Toda la información Para inscribirse En el curso Teórico práctico Formulación de proyectos De inversión en cacao Que se realizará El próximo 3 de septiembre El Addis Me quedan dos minutos Y quisiera aprovecharlos Para que me hables De otro curso El curso Teórico práctico Formulación de cremas Untables de chocolate Que es El 9 de septiembre Entiendo Muy cerquita Es decir Todos estos cursos Son para septiembre Tenemos este Este es un curso profundo A la promoción De ingenieros agrónomos La La número 5 72 El Addis Córcega Llega mi nombre Tengo el privilegio De ser la madrina De esta promoción Entonces En fin Para el apoyo A estos estudiantes Profesores de la facultad Estamos apoyándolos Para recaudar Fonto Para todo lo que Comprende Hacer sus paquetes De grado Y lo que Significa Hacer el acto De su promoción De graduación Es un curso Teórico práctico Formulación de cremas Untables de chocolate Es un curso Imperdible Porque de verdad Vamos a aprender A formular A hacer Estas cremas Untables Que son tan Apatecidas Y buscadas Para emprendedores Chocolateros Gente que Trabaja en el área Gastronómica En la repostería De verdad Es un curso Que encaja muy bien Y para todos Los que queramos Aprender En el tema De las cremas Untables Es chocolate Y lo va a dictar La profesora Carmen Liendo Ella es licenciada En química Doctora En esta área Y bueno Con mucha experiencia En la parte De chocolatería Y nos está Colaborando En dar Toda la parte Que corresponde A la teoría Toda la parte De las bases Teóricas Y luego Van a poder Ustedes mismos Las personas Que asistan A hacer Estas cremas Untables Bueno Ahí está también El número Que pueden pedir Igual En la cuenta De la universidad En mi cuenta Este es el 0414 450 1472 Es el número Que pueden escribir Igual En las redes Sociales Me pueden Escribir A mí Vamos a Atenderlos Con mucho gusto Es en pro A la promoción De la De esta De este año Que sale Bueno Que quedó Resacada Del año Pasado Por problemas Pandemia Pero bueno Que Dios Mediante Van a salir En esta Oportunidad Y bueno Están Luchando Y trabajando En pro De eso Gracias Gracias La disc Córcega Por compartir Esta Información Pendientes Entonces De los Cursos En el Área Del Cacao Que ofrece El laboratorio De cultivos Tropicales Perennes De la Facultad De agronomía De la Universidad Central De Venezuela Hay dos Cursos Uno El 3 De septiembre Otro El 9 De septiembre Por cierto La disc Envía Jan Maximiliano Rincón Saludos Y a ustedes Los oyentes De campo Café Y ciudad Pendiente Las redes Sociales Entonces De la Escórcega Y de la Facultad De Agronomía De la Universidad Central De Venezuela Vamos a unos Mensajes De nuestros Aliados Comerciales Que hacen Posible Campo Café Y Ciudad Momento De publicidad Asoproco Somos Una organización Dedicada A impulsar El desarrollo De la industria Camaronera En Venezuela Buscamos Abrir Y consolidar Nuevos Mercados Garantizando El cumplimiento De los Procesos Y trámites Exigidos A nivel Nacional E internacional Síguenos En Instagram Como Arroba Asoproco O escríbenos Al correo Asoproco Zulia Arroba Gmail Punto Com Asociación De productores De camarones De occidente Orgullo De la Agricultura Venezolana El bloque De asociaciones De productores Agrícolas Y ganaderos Del sur Del lago De Maracaibo Constituido Por Aganaco Agade Argat Ugascruz Agasur Y Criabúfalos Trabajamos Día a día Con eficiencia Y responsabilidad Para garantizar El abastecimiento De alimentos Y contribuir Al desarrollo De nuestra región Bloque de asociaciones De productores De productores Agrícolas Y ganaderos Del sur Del lago De Maracaibo Potencia De la producción De alimentos De Venezuela Si estás buscando Maximizar La productividad Y rentabilidad De tu inversión Agrícola Ven a cultivar Cultivar Te ofrece insumos Para la producción Agrícola Y pecuaria Con productos De la más alta calidad También te brinda Asesoría profesional Con su personal técnico Experto Y calificado Ya estamos en Acarigua Barinas Mérida El Vigía Valle de la Pascua Barquisimeto Y Maracaibo Ven a crecer con nosotros Somos Cultivar Pasión por el agro Atención Amigo agricultor Ganadero Médico veterinario Ingeniero agrónomo Y todo aquel trabajador O amante del sector agropecuario Llegó el aliado Que estamos esperando Mega Agropecuaria Recuerda Mega Agropecuaria Es una aplicación Que puedes descargar En tu celular O tablet Y tendrás fácil vinculación Para encontrar Productos y servicios Del mundo agropecuario Medicinas Productos agropecuarios Maquinaria Es mega Es agropecuaria Es mega agropecuaria La aplicación Úscala y descárgala En Play Store Y App Store Mega Agropecuaria Un país se alimenta Produciendo Y Venezuela Cuenta con la innovación De una empresa Comprometida en ello Desde hace 46 años Hablamos de Mersan Nutrición animal Alimentos balanceados Medicinas veterinarias Desinfectantes Y más Compra directo En agrotiendas Mersan Nuestros productos Al mejor precio Con calidad Servicio Y asesoría Garantizados Mersan Está en toda Venezuela Conócenos en www.mersan.com.be Síguenos en Instagram y Facebook Arroba Mersan Punto V Algunos miran La tierra Como el medio De la nada En cambio Para nosotros En pay Después de Fructíferos 25 años La tierra Sigue siendo El centro De todo Centenares De familias De Turén Esteller Y Santa Rosalía Han sido parte Integral De este arduo Y innovador Esfuerzo Por transformar A la asociación De productores Agrícolas Independientes En una referencia Productiva Para la región Y el país Y hoy 25 años Después de aquel Paso al frente Que dieran 22 hombres Y mujeres Emprendedores Y enamorados Del campo El compromiso Con portuguesa Y Venezuela Es aún mayor Porque en pay Sembrar Es algo más A un agricultor Prevenido No lo verás Derrotado Porque usa Los mejores Productos Agrícolas Que es un triunfo Asegurado Solo Agrinova Trae para ti Productos Garantizados Con una efectividad Del 100% Y respaldo Técnico Respetado Olvídate De brebajes Y guarapos Este pila Y activado Aumenta Tu productividad Que Agrinova Es tu aliado Con Agrinova Tu cultivo No tiene falla Eso ya está comprobado Buenos días Estás escuchando Campo Café Y Ciudad Un encuentro De saberes Aromas Y tradición En Campo Café Ciudad Mensajes De José Llamarte Dice saludos A la profesora Eladis Córcega Que acaba de estar Con nosotros Orgullo De la UCB Fagro Leonardo Márquez Yonder Ramírez Carlos Hernán García El grupo Consultores Corso También en sintonía De Campo Café Ciudad Y vamos a escuchar Ahora la sección El justo Reclamo Del agro Pendiente Con lo que pasa En el sur Del lago De Maracaibo Y las inundaciones Bienvenidos Venidos a la sección El justo Reclamo Del agro Una producción De Campo Café Y Ciudad Para dar a conocer De la propia voz De sus protagonistas Sus exigencias Y demandas Nos unimos Para escuchar El justo Reclamo Del agro En el justo Reclamo Del agro Daniel Ariza Presidente De la Asociación De ganaderos Y agricultores Del municipio Colón Aganaco Nos describe La difícil Situación Que se vive En el sur Del lago De Maracaibo Por las inundaciones Causadas Como consecuencia De las torrenciales Lluvias Que se han presentado En esta región Agroproductora De Venezuela Los productores Del sur Del lago De Maracaibo Requieren Atención Urgente Del gobierno Regional Y nacional Para hacer frente A esta difícil Situación Saludos La situación En el sur Del lago Con respecto A la Onda De inundaciones Y fuertes Lluvias Que hoy Caen sobre la región Nos debe llamar A la reflexión Es una situación Reiterada Todos los años En la fecha De lluvia Pasa lo mismo Ríos Desbordados Puentes Caídos Situaciones Irregulares Que obedecen Ya no por culpa De la madre naturaleza Yo creo que es una falta De previsión Tanto de los pobladores Como del gobierno Nacional Que no toman Las medidas Pertinentes Para prevenir Este tipo De desastres Los productores Agropecuarios Seguimos dispuestos A colaborar En este tipo De obras Ya lo hemos hecho No nos cansaremos De colaborar Pero No podemos Asumir Directa Y exclusivamente La responsabilidad Porque no tenemos Ni los recursos Económicos Por causas conocidas La situación económica Ha ido golpeando Mucho El sector Agroproductor A ellos Tenemos Ahora la escasez O la ya casi Inexistente Dotación De gasoil Para poder Trabajar Nuestras máquinas Hoy Vamos a pedir Solución definitiva Al problema Que nos azota No es Llevar una caja De comida No es Atender una situación De emergencia Del dragado Del río Escalante Que va Va a causar Gracias a Dios Todavía no ha pasado Pero una inundación Fuerte Va a causar La inundación Prácticamente De San Carlos Santa Bárbara Y todas las poblaciones Del sur del lago De Maracaibo Entonces No es que nos alarmemos Si Estamos haciendo Campañas Estamos recabando Fondos Alimentos Bebidas Alimentos en general Cobijos Para la gente Afectada Pero la solución No está allí La solución Está En que Hagamos entender Una vez por todas A quien le corresponde La situación Que es al gobierno Nacional Regional Y municipal Que la situación Está La gran solución Es En causar El río Chama Acordarse Del muro De contención Del río Catatumbo Y dragar El río Escalante Escucharon El justo Reclamo Del agro Gracias A la decidida Voluntad De nuestros Productores Campo Café Y Ciudad Una puerta Abierta Para todo El sector Agroalimentario Venezolano En justo Reclamo Del agro Importante Sección Y agradecemos La participación De Daniel Ariza Presidente De Aganaco Denunciando Esta situación De inundaciones En el sur Del lago De Maracaibo Y en el mismo Sentido Pero ahora En un sentido Mucho más positivo En una situación Difícil Para el estado Mérida Que ha despertado La solidaridad De toda Venezuela Vamos En cosechando Alegrías A escuchar A Edgar Uscategui Presidente De Azodega Con respecto A las actividades Que gremios Agropecuarios Empresariales Sociedad Civil Acciones Que están Llevando a cabo A favor De los Dagnificados Del Valle Del Mocotíes Bienvenidos a la sección Cosechando Alegrías Una producción De Campo Café Y Ciudad Para difundir Y destacar Los aspectos Positivos Del sector Agropecuario El agro Se llena De esperanza Con las buenas Noticias De cosechando Alegrías En Campo Café Y Ciudad Nuestra sección Cosechando Alegrías Hoy La dedicamos A los nobles Corazones A las almas Solidarias De los Venezolanos Quienes Desde distintas Partes De la geografía Nacional E incluso Desde nuestras Fronteras Se han Solidarizado Con la población Del Valle Del Mocotíes En el estado Mérida Que ha sufrido Esta difícil Tragedia Causada Por las inundaciones Vamos a escuchar En estos momentos A Edgar Uzcategui Presidente De la Asociación De Ganaderos Y Agricultores Alberto Adriani Desde El Vigía Organización Que ha liderizado El esfuerzo común De diferentes gremios agropecuarios Y de diferentes gremios empresariales Quienes han iniciado Una campaña De recolección De ayuda Para el Valle Del Mocotíes Escuchemos Buenos días Buenos días Bernal Complacido De participar En tu importante Programa Campo Café Y Ciudad En Azuega Nos constituimos En un centro De acopio En alianza Con Fonclavén Y Cabizur Una vez Que tuvimos Noticias De la situación Que estaba Ocurriendo En la zona Del Valle Del Mocotíes Producto De las fuertes lluvias Desarrollamos un centro De acopio Donde participaron Activamente Nuestro comité De damas Presidido por Mi señora La licenciada Mariela Dávila Así como Los jóvenes Del Rotary El Vigía El voluntariado De los empleados De Azodega De los vecinos De Azodega Para una vez Recibidos Esos donativos Clasificarlos Para poderlos Hacer llegar A la zona Afectada Se integraron Las emisoras De radio En la ciudad Del Vigía Y el día jueves Se desarrolló Un radiomaratón Donde Se accionó Aún más Para recibir Esos donativos De verdad Que muy Complacido Con ese gesto De todos Los periodistas Y locutores Y dueños De emisoras Que participaron En ese radiomaratón También Complacido Por haber Entrado en contacto Con el presidente De Cámaras El doctor Carlos Fernández Con sus vicepresidentes Adán Sely Y Felipe Camposolo Con Tito López De la Cámara De la Industria De la Farmacia Así como Con el presidente De Fede Agro Celso Fertinel Nuestro presidente Armando Chacín Que no dudó En colocar Nuestra sede De Fede Nagas Como centro De recepción De donativos En la ciudad De Caracas De la misma forma Nos están ayudando Nuestros amigos Aso Gata Su presidente Garmedina Aso Ganor Su presidente Isidro Uribe Aso Varina Su presidente José Labrador El presidente Fede Gabarina Guadín Guerrero Paul Fede Galago El doctor Ariza En Agaraco Y así Todos unidos Por una sola causa Para estos hermanos De la zona Del Valle Del Mocotí El día De ayer Viernes Hicimos una avanzada Una primera avanzada Hacia la ciudad De Tobar Logramos vencer Un obstáculo Allí en el Cabala de la Victoria Donde se nos restringía El paso Pero En fin de cuentas Logramos llegar A la ciudad De Tobar Y Llevar Esos donativos De alimentos De enseres Y de medicamentos Que tanto necesitan Nuestros hermanos Del Valle Del Mocotí Quienes Tuvieron Sus pérdidas Materiales Hay personas desaparecidas Personas lesionadas Indudablemente Personas fallecidas De verdad Que es impactante Estar en la zona De la tragedia Donde arrasaron Las lluvias Con las viviendas Que estaban allá De verdad Que complacido Con la ciudadanía Por ese gran apoyo Que nos dio Con sus donativos Y les pedimos Que nos sigan apoyando Que nos sigan dando donativos Porque vamos a seguir Y yendo A esos sitios Porque van a seguir Necesitando De nuestra colaboración Gracias por dejarme Participar En tu programa Y por dejarme Dar estas noticias Y sobre todo Pedirle a la ciudadanía Que nos siga apoyando Cosechando Alegrías Llegó a ustedes Gracias al esfuerzo Y dedicación De nuestros productores Los cuales No se cansan De sembrar esperanzas Para cosechar alegrías Lo decíamos al principio Del programa Dedicamos nuestro esfuerzo De hoy A la población Del Valle Del Mocotíes Y celebramos La solidaridad Que se ha despertado En Venezuela Particularmente Desde el sector Agropecuario Venezolano Y del sector Empresarial Ya tenemos en línea A Fausto Miranda Ingeniero agrónomo PHD En tecnología De semillas Investigador jubilado De línea Profesor Del posgrado De la facultad De agronomía De la Universidad Central de Venezuela Pero hoy lo invitamos Como presidente De la asociación De ingenieros agrónomos Promoción José L. Damas En la sección Acontecer agropecuario ¿Por qué invitamos Hoy a Fausto Miranda? Porque esta asociación civil Produjo un manifiesto Recientemente Que compartió En las redes sociales Nos llamó la atención Poderosamente La posición Que fijan Ante el país Ante el sector agropecuario Ante las universidades Ante los centros De investigación Y precisamente Hoy trajimos A Fausto Miranda A Campo Café Ciudad Para hablar de ello Bienvenido Fausto A Campo Café Ciudad Feliz día Y por supuesto Lo primero que quisiera Conversar contigo Es que nos hablaras Un poco De la asociación De ingenieros agrónomos Promoción José L. Damas Bueno bien Antes de todo Quiero agradecerte Por la oportunidad E invitarme A participar En tu programa Es un honor Realmente Por el seguimiento Que le hago Bueno mira La asociación De ingenieros De nuestra asociación Civil En fines de lucro Fue fundada En 2013 En Barquisimeto Con la finalidad De fortalecer Lo que ya veníamos Haciendo Desde nuestra graduación Informalmente El acercamiento Entre Entre los miembros De la De la asociación Y todo lo que usualmente Hace una promoción A partir de allí Pensamos que era conveniente Y posible Formalizar un poco Nuestras actividades En este contexto La asociación La junta directiva Nuestra Parte de mayo De este año 2021 En la fecha Aniversaria Y está compuesta Como vicepresidente Bueno Yo como Presidente El profesor Julio Viera Como vicepresidente El ingeniero Carlos Aguero Lucero Como secretario El ingeniero Carlos Mendoza Como tesorero Carlos Landageta Quintero Muy conocido En el medio Como primer vocal Y Manuel Alfonso Como segundo vocal También tenemos A Evaristo Martínez Que es nuestro Editor general Y Que tiene una Actividad muy intensa Con Mantener al día Nuestro Corocillo Que es el órgano De difusión mensual Tenemos ya Desde Ese año Ahora Fausto La Asociación Civil De Ingenieros Agrónomos Promoción José L. Damas ¿Qué los motivó A producir Este manifiesto Que está Hoy en día En las redes sociales Y que ha sido Obviamente Lectura obligatoria Para quienes Hacemos un seguimiento De la situación Agropecuaria Del país ¿Qué los motivó A hacer este manifiesto En un escenario Donde lamentablemente Tenemos que Redecirlo Las universidades Venezolanas Están silenciadas Los gremios Profesionales Están silenciados Y el país Está sufriendo Una calamidad Precisamente Eso que citas Fue la motivación En el acto De toma De posesión Propusimos A la Asamblea Los lineamientos Básicos De que Orientarían Nuestra Baja de ruta Para el periodo 21-23 Y uno De ellos Era Actualizar Emitir Una opinión Actualizada Institucionalista Sobre Lo que ya Se ha hablado Mucho Del grado De deterioro Del sistema Agrícola Agroalimentario Universitario Y socioeconómico Pero además Enfatizando Llamando la atención Precisamente Sobre La situación Del sector Universitario Y de las Instituciones Responsables Por generar La tecnología Y las innovaciones Agrícolas Para mejorar La productividad Y competitividad De nuestra agricultura Entonces Ese era Un punto Importante Y además Dirigirnos A los Colegas De las Actuales Y futuras Promociones De ingenieros Agrónomos Del país En particular A los de nuestra Facultad De Agronomía De la UCB Porque El reconocimiento A el papel Fundamental Que ha tenido Esta facultad Y esta universidad Desde sus inicios En la conformación De El recurso humano Los profesores Los investigadores Y en la generación De las tecnologías Que de alguna manera Han contribuido Contribuyeron Hasta hace tiempo En eso En el mejoramiento De la productividad En el mejoramiento De la calidad De las cosechas En la formación Desde personal Autoprofesional Como asistente Y en La conexión Con Organizaciones Y empresas Del entorno Agroalimentario Ahora Recordar a los oyentes Que conversamos Con Fausto Miranda Presidente De la Asociación De Ingenieros Agrónomos Promoción José L. Damas Sobre el Manifiesto Que esta Asociación Civil Público Recientemente Fausto Las personas Que quieran Leer Este manifiesto Completo Que puedan Que necesiten Acceder a él Donde pueden Ubicarlo Para leerlo Hay alguna Red social En particular Alguna página Web Que puedan Hacer Para poder Leer el Manifiesto Si Cobro Hay dos Formas Este Bueno Hay un Blogspot José L. Damas Punto Com Slash José L. Damas Eh Gmail Punto Com Ok Allí pueden Acceder Y también En el Correo José L. Damas Arroba Gmail Punto Com Ok También Hay un Whatsapp Jd Asopromo JLD Donde también Está El Texto Del Manifiesto Ok Me quedan Dos minutos Fausto Y obviamente Dejártelos Para que Le hagas un Llamado A ese País Que te Escucha Ahorita En Nombre De La Asociación De Ingenieros Agrónomos Promoción José L. Damas Y Un Poco En Referencia Al Contenido De Ese Documento Que Ya Tú Lo Decías Pues Hacer Un Llamado A Los Centros Investigación A Las Universidades A Las Hacienda Productores Al País En General Si Bueno El Llamado Es De Alguna Manera A Incorporarse En Las Actividades Propias De Su Campo De Actividad De Su Área De Competencia A Participar Activamente Y Como Señalamos Allí De Forma Institucional Y Pacífica Por supuesto Esto No Es Un Evento Político Partidista Para Contribuir En La Media Lo Posible A Conformar Las Bases Y La Orientación De Un Plan Estratégico De Rescate Del Sistema Agroalimentario Y Nutricional Del País Dado Que Las Períodos Que Vienen Son Muy Duros Porque Ya No Disponemos Del Apoyo De Los Petrodólares Hay Que Abordar En Etapa Post Rentista Y Por Supuesto Con Escasez De Dinero Y Escasez De Personal Dado La Desarticulación Del Sistema Universitario Repito La Desarticulación De Las Instituciones De Ciencia Y Tecnología Pues Va A Ser Más Difícil Pero Debemos Ser Proactivos Y De Alguna Manera Insertarnos En Este Tipo De Acciones En Defensa De Lo Que Es Nuestra Forma De Vida Y Pensando En Lo Importante Que Sería Rescatar La Producción De Calidad Y Productividad Agrícola Para Beneficio De Nuestros Compatriotas Bueno Muchas Gracias A Fausto Miranda Presidente De La Asociación De Ingenieros Agrónomos Promoción José L. Damas Fausto Y Los Que Nos Escuchan En Campo Café Ciudad Mañana Domingo Campo Café Ciudad Va A Compartir Este Manifiesto En Sus Redes Sociales Como Un Aporte De Campo Café Ciudad A Los Lectores A Quienes Escuchan Campo Café Ciudad Y Deseen Leer Este Importante Manifiesto Muchas Gracias A Fausto En Sintonía Cipriana Ramos Dirigente Empresarial Nacional Con Con Amplio Conocimiento Del Tema De Comercio Particularmente En Venezuela Jairo Lira Deysi Zoraida Hernández Ingeniero Agrónomo Desde Baral También En Sintonía Valdemar Piñango Jesús Castro Felmo Elizalde Fernando Ayala Marcelo Sanson Cristina Galán Agro Surla Desde Ecuador Ausberto Quero Desde La Directiva Del Centro De Ingeniero Del Estado Zulia Alejandro León Leopoldo Romero Ramón Bravo Manuel Felipe Balsa Joani Alacruz Ingeniero Agrónomo También Colega El Equipo De Proinsagro Siempre Pendiente De Campo Café Y Ciudad Lice Bastidas También Gustavo Orteaga Dice Hasta Su Casa Allá En Detrás De De La Universidad En La Facultad De Ingeniería Dice Hasta Aquí Llega El Aroma Del Café Agro Cerca También En Sintonía Eder Conde Ingeniero Agrónomo Colega Maricelia Fernández Ernesto Betancur Héctor Bastidas De Catequín Milton Omar Pineda Irwin Lara Esposa Norberto Rincón Norberto Yajaira Siguen Trabajando Desde Agadú En el curso Que estamos Dando De Capacitación Allá Estamos Con Todos Los Productores De Esa Importante Zona Albenis Fernández Colega Amigo Siempre Pendientes De Campo Café Ciudad También La Colega Marí En Balsán Y Con Este Mensaje De Marí En Balsán Mayra Serrano María Chiquinquirá Julio Pozo José David Gutiérrez Iraira Bosa También Con La Participación De Marí En Balsán Vamos A Sortear Los Dos Libros Cortesía De Cultivar Maracaibo Y Nuestra Asistente De Hoy Richel Bermúdez Villalobos Una Mano Inocente Va A Sacar Los Dos Ganadores Porque Son Dos Ejemplares Del Libro Guía Para La Fertilización De Cultivos En Venezuela Cuyo Autor Es Pedro Raúl Solórzano Una Eminencia En Venezuela En El Área Agrícola Estos Dos Ejemplares Se Los Van A Ganar Estas Dos Personas Que Richel Va A Sacar En Este Momento El Primer Ganador Es Aquí Está El Nombre Salieron Dos Voy A Devolver Uno Este La Cuenta De Instagram Ignacio Man 70 Adolfo Aquí Está Ignacio Man 70 Por Si Acaso Es El Primer Libro El Segundo Libro Se Lo Gana Aquí Está El Ganador O Ganadora Eduard Díaz Eduard Díaz De Agro Surla En Ecuador Aquí Está Gracias A Todas Estas Personas Que Participaron Hacemos Aquí Para Que Puedan Ver Los Que Estaban Concursando Ya Nos Pondremos En Contacto Con Eduard Díaz Y Con Adolfo De La Cuenta Ignacio Man 70 Para Hacer La Entrega De Estos Libros Cortesía De Cultivar Maracaibo Este Aliado Comercial de Campo Café Ciudad Guía Para La Fertilización De Cultivos En Venezuela Autor Pedro Raúl Solorzano Entonces Bueno Llegó La Hora De Despedir Por Este Fin De Semana A Campo Café Ciudad En Nuestras Redes Pendientes Instagram Aroba Campo Café Ciudad Página De Facebook Campo Café Ciudad En Youtube Campo Café Ciudad Toda La Semana Estamos Compartiendo Excelente Información Dios Bendiga Venezuela Y Dios Acompañe A La Población Del Valle Del Mocotíes Todos En Corazón Y Alma Con Ustedes La Próxima Semana Hablaremos Particularmente De Ese Tema Este programa Fue Posible Gracias Al Patrocinio De Tecnoagua La Nueva Agricultura Induzalca La Sal Que Une A Los Venezolanos Fregalago Unidad Y Organización Garantizando La Eficiencia Productiva Asoproco Orgullo De La Acuicultura Venezolana Bloque De Productores Agrícolas Y Ganaderos Del Sur Del Lago Potencia De La Producción Agrícola De Venezuela Kifuca Somos Soluciones Para El Agro Venezolano Asegurando Máxima Nutrición Y Rendimientos Al Menor Costo Café JP Gourmet La Pureza Del Grano Con Su Dulce Y Recio Sabor De Los Buenos El Mejor Asociación De Productores Agrícolas Independientes Porque En Pai Sembrar Es Algo Más Mersan Comprometidos En Brindarle Soluciones Con Calidad E Innovación Ganavistro Restaurant La Excelencia En Tu Paladar Cultivar Pasión Por El Agro Mega Agropecuaria Donde Encuentras Todo Agrinova Agricultura Innovación Las Plumas Y Asociados Compañía Anónima Nacida De Los Agricultores Pensada Para Los Agricultores Campo Café Y Ciudad Se retransmite En San José de Perijá Por Sabana 98.5 FM Villa del Rosario Por Rosario 95.9 FM En Machiques Por Sierra 99.1 FM Santa Bárbara del Zulia Por Sur Del Lago Estéreo 91.9 FM Santa Bárbara de Barinas Por Sideral Estéreo 98.9 FM Socopó Estado Barinas Por Radio Premio 103.9 FM En Ureña Estado Táchira Por RBI 90.9 FM La Fría Estado Táchira Por Sonora 89.5 FM San Cristóbal Por Éctasis 97.7 FM Nueva Bolivia Estado Mérida Por Comunión 93.1 FM Carora Estado Lara Por Carora 100.5 FM Turén Estado Portuguesa Por Total Estéreo 93.7 FM Víritu Estado Portuguesa Por Única 103.1 FM Acarí Guaraure Estado Portuguesa Por Radio Bar 102.9 FM Arapuay Arapuay Mérida En La Vía 101.7 FM Sanare Estado Lara Por Zaragoza Estéreo 96.1 FM Visión Agropecuaria Radio Online Por la www.visionagropecuaria.com.be y en diferido por el portal iberoamericano mundoagropecuario.com Trabajamos para ustedes en la dirección de la emisora Jesús Piloria, en la coordinación de radio Iranía Costa, en la producción de radio Beatriz Zabalet, en los controles Edilfredo Bueno, en la dirección del programa Yahaira Villalobos, en la producción del programa Bernadette Medina, en la edición y montaje Douglas Paz, en la asistencia de producción Álvaro Montilla y Daniela Castellano, y en los micrófonos Werner Gutiérrez y Norberto Rincón, certificado de locución 55.122. Esto fue Campo, Café y Ciudad, buenos días para todos.